El Casa Skiwise B Grande y B Grande ofrece alojamiento en La Paz, así como conexión wifi gratuita y solarium. También se facilita aparcamiento privado gratuito. Algunos alojamientos tienen zona de estar. Todas las habitaciones gozan de vistas a las montañas o al jardín y disponen de televisión de pantalla plana y baño privado o compartido con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Además, el establecimiento cuenta con recepción abierta las 24 horas. Este establecimiento se encuentra a tres calles de la Embajada de España y de la Embajada de los Estados Unidos. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional de El Alto, que se halla a 5 kilómetros del Casa Skiwise B Grande y B Grande. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Suscríbete al canal!